La ruta Somos Jóvenes en Serio por Santander inició en el Colegio del Pilar de Bucaramanga con la participación de por lo menos mil adolescentes. El objetivo es plasmar en un documento las necesidades más apremiantes de esta población. En la parte de salud mejor, en la parte de salud una mejor atención, un mejor servicio, mejor calidad, igual en educación que haya más calidad. Vemos que ahorita la educación está muy por debajo de cómo debe estar y ya más que todo cosas para mejorar que se están viendo muy decaídas últimamente. En medio de la actividad del gobernador de Santander, Richard Aguilar, invitó a los jóvenes a participar de la convocatoria para acceder a 1.500 becas disponibles y es que según el asesor Rafael Picón, una de las prioridades de esta administración es la juventud. Esta ruta no se ha hecho nunca a nivel nacional, así como a nivel departamental por ende. Vamos a estar recorriendo cada una de las cabeceras de provincia junto con el equipo del gobernador. Vamos a estar precisamente teniendo esta misma metodología porque debe ser una política pública íntegra. La ruta que recorrerá todo el departamento culminará en el mes de octubre.